A partir del 14 de febrero comenzará la jornada de vacunación para los niños menores de 5 a 11 años y sólo podrán ser vacunados en los centros educativos públicos y privados y no en los establecimientos del resto de la población. En la jornada que iniciará el 14 de febrero en todo el territorio nacional. ¿Tú estarías de acuerdo con que vacunen a tus niños de 5 y 11 años en las escuelas de la posibilidad? O sea, de 5 a 11 años, porque ya los de 11 años en adelante ya están vacunados. Mira, tú sabes que, no sé si algunos recuerdan que cuando éramos pequeños siempre se hacían jornadas de vacunación y se llegaba a las escuelas y los profesores decían, bueno, están vacunando de afuera, hacían filas, te vacunaban, nadie sabía para qué era, a los papás no le pedían permiso y a uno lo apoyaban. Y uno llegaba a la casa. Salimos apoyados. Sí. Ay, mami, me apoyaron. ¿Y qué te apoyaron? No sé, estaban vacunando en la escuela. Ahora tenemos un poquito más de alcance a la información y estamos temerosos. Yo con esto no quiero intimidar a nadie. Me daría miedo vacunar a mi niño de 5 años tan pequeño. No sé, como que eso me perturbaría un poco, me roba un poco la paz. Sin embargo, yo no soy especialista de la salud. Yo no tengo ni el más mínimo conocimiento para determinar si eso es bueno o no, pero yo creo que... Esperemos un chico. Se trataría de la vacuna de Sinovac 1.5 y si yo bien recuerdo aquí, la primera vacuna que se empezó a aplicar después de la AstraZeneca, que fue la primera en realidad, República Dominicana, fue la Sinovac y esa yo creo que salía la gente corriendo porque daba los síntomas un poquito más fuertes que los de las demás vacunas en comparación, por ejemplo, con la de Pfizer. Según los mismos recuentos de la gente, no lo está inventando, ni que estamos alterando o beneficiando a una farmacéutica ni otra. Sin embargo, ellos modificaron la vacuna de los adultos, la que le colocaron a los adultos e hicieron una nueva fórmula Sinovac 1.5, que supuestamente tenía una menor dosis o menor cantidad que afectaría a los niños, pero igual que a ti. A mí me da cierto resquemor eso de tú vacunar a un niño de cinco años, sobre todo cuando una de las vacunas más eficaces, que fue la Pfizer en Estados Unidos, estaba causando problemas del corazón. Exactamente, ese es el tema, eso es lo que me da un poco de miedito, porque sabemos, señores, tenemos tres años con este tema. Y en tres años, si bien es cierto. Uno lo dice tres, tres años. Tres años que tenemos en este CAN, entonces, parecen poco, pero han sido mucho, mucha incertidumbre. Los científicos han hecho sus mejores esfuerzos, los médicos y todo el personal de la salud. Pero a mí me da un poco de miedo. Incluso me gustaría, si hay algún médico que está escuchando el programa en este momento, que nos llame y me explique el por qué la tercera dosis no puede ser. Por ejemplo, yo me puse la dos de Sinovac. Ajá. Yo quisiera que la tercera me la ponga en Sinovac. No, porque yo dicen que para generar una inmunidad, porque yo eso lo he preguntado mucho, porque yo soy muy meticulosa. Es que yo no creo en beber cerveza y después vino, que eso me da resaca. Si yo bebo cerveza y después vino, eso me da resaca. Pero si yo bebo vino, no puedo. Si te da dos sorbitos de cerveza y te da dos sorbitos de vino, tú ahí te mantienes más o menos, pero si te da una jartura de vino, es el problema. No, mi amor, si yo me bebo dos cervezas bien frías y me bebo una copa de vino, yo te voy a sacar. Está muerta. Entonces, si ya yo me puse dos vacunas de una y me voy a poner una de otra, yo estoy casi segura que eso me va a dar resaca. Pero bueno, señores, lo importante es que ese proceso de vacunación sea lo más transparente posible. Y yo creo que antes de eso, las autoridades también debieron hablar con los gremios, porque hace poquito la sociedad de epidemiología se mostraba en contra de que se vacunaran a los niños de cinco años. Entonces, ahora vemos como que saltan con eso y uno se queda como, ¿y qué fue lo que pasó? Porque aquí en República Dominicana todo es con dinero y uno a veces ni sabe. Y mira, aquí este tema se ha manipulado bastante de un lado para otro, de aquí para allí, de allá para acá, ¿con qué? Con que un sector decía, no, no se deben vacunar los menores todavía y mantuvieron una postura firme. Y luego de un par de semanas cambian su versión y ahora tienen una postura firme en la otra dirección. Eso es lo que me da mucho temor. Entonces, antes se oponían a que los niños de cinco años sean vacunados, pero ahora están a favor. Entonces, ¿qué pasa? Porque esto le da mucho miedo a la población, uno que no es del área de la salud. Esto da mucha incertidumbre. Y entonces ya uno no sabe en quién creer. Entonces ya uno no sabe si creer en la teoría de conspiración o creer en lo que le dicen los especialistas. Y como siempre lo ha dicho Abril aquí en esta tribuna, o sea, las consecuencias, vamos a decirlo así, o los efectos secundarios que generan la vacuna no están claros, no te lo ponen en ningún lado. Y por ejemplo, antes, cuando tú tomabas un medicamento y ese medicamento te hacía una reacción contraria a la que tu organismo pudiera, por ejemplo, estar prevenido, tú ibas y demandabas a la empresa que fabricó ese medicamento, pero tú no puedes demandar a la empresa que fabrica la vacuna porque tú firmas un desistimiento cuando te vas a vacunar. Eso también es algo que da mucho miedo. Cuando te van a vacunar, y esto no es para que la gente no vaya, señora, hay que vacunarse. Porque de la misma manera que se acabó con el polio, con la viruela y con muchísimas otras enfermedades, fue a través de la inoculación. Entonces, es la solución porque ya lo hemos visto a través de los años. Bien, pero cuando a ti te hacen firmar un documento, eso intimida porque ya tú no tienes a quién reclamarle. Claro. Eso es como cuando tú compras un botellón de agua a la gente que lo venden en la calle, tú te intoxicas, ¿quién tú le vas a preguntar por ese botellón de agua? Es demasiado. Porque cuesta 10 pesos menos. Pero si tú vas a una empresa reconocida y le compras el agua, pues ya tú sabes a quién tú le vas a jalar los moños a la hora de que te intoxique con eso. Pero no hay forma de jalar los moños porque usted dijo que aceptaba toda la consecuencia que podría traer ese problema. Ay, Dios.